¿Pero qué está pasando en este courtyard de Marriott de Aguadilla? ¿Qué nos está pasando aquí, mi amor? Pura belleza de las camellias aquí quedándonos en el hotel del 3 al 6. Para el Festival Internacional de Isabela. Lo mismo que dura el festival. Sí, así que ya lo sabes, tienes que venir cuándo es y dónde es. Es en noviembre 4, las camellias en la Plaza Pública de Isabela a las 7 de la noche. Ven, acompáñanos y disfruta con nosotras. ¡Gracias!